Amigos de Michi Time TV, a mi lado Yandy Díaz Agasajado, además el día de hoy, feliz cumpleaños. ¿Cómo se vive un cumpleaños en un estadio de béisbol? Ya tú me imagino que has celebrado muchísimos. No, tú sabes, nunca he tenido la oportunidad de celebrar así como el de hoy, tú sabes, y agradecido por mis compañeros por darme la sorpresa esta. La organización ha tenido un gesto contigo, ha traído a un grupo musical que te ha cantado, eso, ¿cómo se percibe, no? ¿Cómo te hace sentir? No, contento, ya que soy un compañero que me va bien con todo el mundo, tú sabes, y voy a estar agradecido de por vida por mis compañeros y por el staff del equipo para hacerme la sorpresa esta. Yandy, una muy buena temporada que te llevó, de hecho, al Juego de Estrellas como titular además, pero además de eso, el mejor regalo fue que te convertiste en padre. ¿Cómo ha sido, no, sobre llevar todas esas emociones, ir al Juego de Estrellas, saber que tu primer bebé venía en camino y tener presencia en las dos cosas? No, tú sabes, este año para mí va a ser un año inolvidable, principalmente por tener mi bebé, mi primer bebé, y la otra por ir a un Juego de Estrellas que siempre lo he soñado, y gracias a mi esfuerzo y mi trabajo pude ir, y tú sabes, y seguir para adelante que es el objetivo mío. ¿Cómo han sido esos primeros días de paternidad? Ya aprendiste a cambiar pañales, a darle el tetero al baby, ¿cómo ha sido? Tú sabes, es un poco difícil, digo yo que es una locura, pero bueno, es mi primer bebé, pero bueno, para mí, la gente dice que es poco cansón, pero para mí es una felicidad porque tengo a mi bebé, que es lo que más quería, tú sabes, y seguir luchando por él. Y en lo personal ha sido una temporada bastante buena para ti, más allá de cualquier momento tambaleante que ha podido suceder con el equipo, te mantienes siendo el líder ofensivo de este equipo, además líder en carreras y en otros departamentos, ¿no? ¿Cómo mantener el enfoque con todas esas emociones de las que ya hablábamos para seguir haciendo el trabajo que Yandy ha venido haciendo desde que inició la temporada? No, tú sabes, las emociones siempre las voy a tener, principalmente por mi bebé, que es lo que me está impulsando más todavía. Tú sabes, soy un pelotero que no me gusta mirar mis números, simplemente trato de jugar para mi equipo y tratar de ganar, que sabes, el objetivo. ¿Qué entiendes tú que va a seguir haciendo los Rays de Tampa en este momento en donde cada vez nos acercamos a un momento importante de la temporada, la recta final? No, seguir enfocada, tú sabes que todos los equipos han tenido momentos malos, nosotros tuvimos un momento demasiado malo, pero bueno, ya poco a poco nos estamos levantando y tú sabes, estamos volviendo a ser el mejor equipo que hay en Grandes Ligas. Oye, tú sabes que en Venezuela te están esperando porque dijiste que quieres ir otra vez con los Leones del Caracas, que te gustaba el pepito, te quieren ir a brindar un pepito en Caracas. ¿Qué le dices a toda esa gente de Venezuela que te aprecia muchísimo y que quedó muy contenta con esa entrevista que nos diste en algún momento en la temporada? Tú sabes, en todas las entrevistas siempre os voy a decir que vos estás súper agradecido con los dos años que estuve en Caracas. Y vos te digo, quisiera volver allá para darle ese alegrón y para agradecerle por esos dos años que estuve allá y que pronto estaré por ahí.